¿Cómo están? Me dan mucho gusto saludarlos. Fíjense que el juzgado octavo de distrito en materia de amparo civil administrativa del trabajo y de juicios federales en el Estado de Puebla, al resolver el juicio de amparo 1227-2020, acaba de reconocer la constitucionalidad de las relaciones poliamorosas, esto que se llaman las relaciones poliamorosas, de tal forma que en el argumento de la sentencia, el titular del juzgado distrito reconoce que no se puede discriminar a ninguna persona en razón de sus preferencias sexuales y que si alguien opta, desde luego con el pleno consenso de todos los involucrados por tener una relación tanto de matrimonio, dice la sentencia, como de concubinato, que involucre a más de dos personas, el negarle esta posibilidad, el limitar las opciones de matrimonio y de concubinato a simplemente dos personas, es discriminatorio e inconstitucional.